Elis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, Presidenta. Con el permiso de la mesa directiva. Hace casi 15 mil años, una camada de lobos en algún lugar entre Europa y Asia decidió seguir a un grupo de neandertales para comer de sus sobras. Ese grupo formó un vínculo con los lobos, originándose entonces el primer vínculo conocido en la historia de la humanidad entre dos especies completamente diferentes. Dos especies que ni siquiera podían hablar la misma lengua y que aún así se entendieron. Ese primer vínculo y todos los que vinieron después entre humanos y animales ha demostrado ser el más fuerte de todos los vínculos que ha forjado la humanidad. Uno que nos ha inspirado a crear, a construir, a edificar nuevos pasos. Uno que ha abierto las puertas de la cacería, del comercio, de la agricultura, de la exploración. Por esto esta reforma es tan importante. Al lado de tantas especies animales hemos crecido, aprendido, evolucionado. Hemos demostrado sobre todas las cosas que no es necesario hablar la misma lengua para aprender a escucharnos. La triste realidad sin embargo es que de ese vínculo hemos ganado más nosotros que ellos. Hemos como humanidad acabado con especies enteras, hemos abusado hasta la muerte de los animales de trabajo en el campo. Hemos industrializado el maltrato masivo de especies que usamos para nuestro consumo y para colmo de males. Todos los días se maltrata a mascotas que confían en sus dueños. Como humanidad solamente nos tomó más de 10 mil años crear la primera ley de cuidado animal en el mundo. Fue en 1822 en Inglaterra que se hizo la ley de trato cruel al ganado. Qué buen trato, ¿no? Y en México nos tomó 100 años más legislar pensando en ellos. Hasta la segunda mitad del siglo pasado comenzaron las primeras legislaciones en la materia. Hoy, 200 años después, nos encontramos aquí para hacer historia, sí, para hacer justicia. Pero sobre todo para cambiar un paradigma. Para reconocer que los animales no son seres inferiores. Que ante la ley y sobre todo en nuestra constitución, a partir de este momento, sus derechos valen. Por eso, qué importante que con esta reforma se incluya en los planes de estudio el combate al maltrato animal. Para que llegue el día en que este sea un problema visto como parte de una historia pasada. Pero que este acto no se quede tan solo en el papel. Necesitamos que la reforma trascienda a las calles. Que se traduzcan herramientas para que los gobiernos puedan identificar el maltrato en la calle, en los hogares, en la industria, en el campo. Sobre todo también que tengan herramientas para efectivamente hacer justicia. En Colima, por ejemplo, ni siquiera hay un censo que nos diga cuántos animalitos hay, cuántos están en situación de calle. En la mayoría de los municipios sigue existiendo una práctica barbárica de aventar carne envenenada para matar a perros y gatos. Esta es una reforma que necesitamos vaya mucho más allá de titulares publicitarios. En 2021, más de 60 mil animales murieron en nuestro país a causa de maltrato. Se estima que solo en 1% de los casos son sancionados. Eso tiene que cambiar. En Colima hubo más de 130 denuncias en 2023 y ¿saben cuántas se persiguieron y se denunciaron? Tan solamente, solamente una de ellas. No hay justicia para los animales aún. Necesitamos que esto cambie y por eso, claro, tanto yo como el grupo parlamentario del PRI vamos a votar a favor de esta histórica medida. Una medida que me alegra, tenga el consenso, tenga un voto por unanimidad, pero después de aprobarla continúa nuestro trabajo. Será nuestra responsabilidad seguir alzando la voz, exigiendo que se cumpla esta anhelada justicia para los animales. Gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra la senadora Yasmín María Bugarín Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias.